Juguemos, a que no nos conocemos, para que la gente que está nos dañe lo que sabemos Si interactuemos, esperemos que se embriague y escapémonos al fuego que aguarda por calentar Ambiente creado por Dios para ti, exclusivamente para sumergirte junto a mi Así alcancemos el punto contradictorio, en el que el placer del clímax supera el amor y el odio Observarte, para mi es como hablarte, porque la osadía de mis labios se inclina a besarte Mis manos van a tocarte, hasta que sea conocido Marte por cada una de tus partes Y quizás lleguemos a Venus, viajaría mil años luz solo contemplando tus senos Tus caderas, tu piel, tu cabello, y esa posición arqueada de tu espalda desde el cuello Tu voz personifica la llama que ardía, en esa mirada inquieta repleta de picardía Que me decía, cada vez que me veía que esto que estamos viviendo ahora es lo que se quería Tu voz personifica la llama que ardía, en esa mirada inquieta repleta de picardía Que me decía, cada vez que me veía que esto que estamos viviendo ahora es lo que se quería Me decía que apreciaba toda mi peripecia Yo sedándome con su dulce saliva ¿Qué no haría? Por sentir su piel cerca en la mía, mía Se grape todavía Me anexrecio al sentir la tibia Y se me olvida que las horas se me esfuman ya este día Y mis apologías Sé que mi necia conciencia Tiene esta tendencia a la osadía Relaja tus párpados Para iluminarnos hay relámpago Pidotecnia natural y el placer llueve a cántaros Que tu piel se dice en un ambiente cálido Es consecuencia de movimientos lentos y rápidos Este momento es una delicia Un banquete en el que nada se desperdicia Rascuños en mi piel por violentas caricias Causadas por el punto de excitación que desquicia Tus gemidos hacen énfasis En el deseo de inmortalizar el éxtasis Yo beso tu piel dulce como guanábana Acalorada por la jornada sobre la sábana Quieres tener el control y tomar ventaja Yo quiero ver como subes y luego vas Observar cada músculo que trabaja Para percibir la plenitud en las piezas que encajan Permites que me deleite Al untar tu piel con aromáticos aceites Me encanta de esa forma verte Con la sensualidad que amerita bombeos fuertes Solo sé una mujer que yo soy un hombre Y mi satisfacción es que tus orgasmos te prolonguen Contigo no es solo sexo Es la perfección absoluta a la cual me anexo Somos dos animales en cuanto a esfuerzo No existe cansancio que nos limite lo intenso Tu voz personifica la llama que ardía En esa mirada inquieta repleta de picardía Que me decía Cada vez que me veía que esto que estamos viviendo ahora es lo que se quería Tu voz personifica la llama que ardía En esa mirada inquieta repleta de picardía Que me decía Cada vez que me veía que esto que estamos viviendo ahora es lo que se quería Me decía que apreciaba toda mi peripecia Yo sedándome con su dulce saliva Que no haría Por sentir su piel cerca en la mía Mía seguirá pues todavía Me anestesio Sentirla tibia y se me olvida Que las horas se me esfuman ya este día Y mis apologías De que mi necia conciencia Tiene esta tendencia a la osadía De que mi noce Tiene esta tendencia a la osadía Tiene esta tendencia a laahn Right Así lo hablaba Porque si quieres Roman Diahme fox очень Y Gracias por ver el video.